Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena La tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Vas a querer revelarlo Solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato La tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Vas a querer revelarlo Solo con pedir perdón Vamos a ver que se oye nuevamente Toda esa gente por ahí Cantándola junto con nosotros Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato